Respetuoso de mis derechos y de las obligaciones que como ciudadano debo cumplir, lo emplazo a usted, licenciado Lenín Moreno, para que le explique al país lo siguiente, que siendo público y notorio que Rafael Correa se encuentre en el país para participar activamente en la campaña política por el NO, provocar un nuevo fraude e influenciar en los jueces para que no sigan investigando más casos de corrupción, ¿por qué usted, a sabiendas, le facilita resguardo militar y policial para que bajo esa protección vocifere, amenace y nos agreda? ¿Que sabiendo usted, porque así lo hizo público su actual ministro de Hidrocarburos, que fue Rafael Correa quien impulsó las negociaciones sobre la preventa del petróleo ecuatoriano con China y Tailandia, generando un millonario perjuicio al país y poniendo en riesgo la soberanía nacional, ¿por qué no ha dispuesto que se inicien las acciones legales para enjuiciar por este negociado y otros delitos por actos de corrupción a Correa y sus ministros? El país demanda que usted nos diga por qué en la terna para vicepresidente de la República nombra a tres mujeres correístas hasta la muerte y que a ultranza fueron defensoras de la reelección indefinida. Dígale al país por qué usted, al igual que Correa, recicla y premia a los funcionarios que salen de su gobierno, cuestionados por actos de corrupción con embajadas o ministerios. Dígale al país por qué usted mantuvo en gineo al francés Guillén López, acérrimo de Correa, y esperó que su salida se produzca en medio de hipócritas golpes de pecho que dejan mal parado al país. Dígale al país por qué sigue manteniendo en la embajada en Londres a Julian Assange, quien también insulta y ofende al Ecuador y a sus ciudadanos. La consulta popular es un derecho de los ecuatorianos para expresarnos democráticamente con el sí en las siete preguntas planteadas, por lo que nuestra participación no tiene nada que ver con un respaldo a su gobierno. El país exige transparencia, respeto y coherencia política, que va más allá del silencio vergonzoso de los líderes de importantes tiendas políticas y usted no tiene respuesta, licenciado Moreno. Por eso, debe dar un giro de 180 grados a la política correyista de la década perdida. De lo contrario, debe dar un paso al costado para que el país sea liderado, dirigido y administrado por una persona con capacidad y honestidad probada. Ese, sin duda, no es usted, licenciado Moreno.